Yo me las paso meando todas las plantas que son de sustrato ácido. Todas las plantas que yo sé que necesitan, esas tienen pinocha cortada y hay que mearlas. Miren este jardín hermoso que estamos acá, eso es Cariló, y estamos en la casa de Mauricio Cartun, que vamos a hablar no de dramaturgia, no de escritura, sino de jardinería, porque él es un amante de las plantas, de hecho está ahí trabajando como trabaja intensamente en su jardín, así que vamos a charlar un ratito y nos va a compartir toda su experiencia, su trayectoria con las plantas, cómo armó el jardín, sus tips, en fin, vamos a hablar un poquito de todo, ¿vale? Vamos a hablar más puntualmente de plantas de jardinería, porque yo me enteré que le gustan mucho las plantas, de hecho vi videos donde hablaba de eso, y me pareció fascinante que nos comparta un poquito, nos haga un recorrido por su jardín, cómo empezó con la jardinería, bueno, en fin, hacer un recorrido más desde el lado de las plantas que del lado de la dramaturgia, pero seguramente se tocan esos puntos. Bueno Mauricio, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias por la visita, y gracias por la salvia que me trajiste de regalo, que está divina. Una salvia rosa, que son muy muy lindas plantas. Para empezar Mauricio, ¿cómo empezó un poquito tu amor, digamos, por las plantas, la jardinería? Mirá, en los, qué sé yo, debe haber sido en los años 70, con unos ahorros míos y unos de mi mujer, compramos un departamento a pagar en Palermo, que era diminuto, pero tenía balcón terraza. Balcón terraza lo tenés que llenar. A mí siempre me gustaron las plantas, yo tenía una afinidad natural en casa, viví siempre en el departamento tipo PH y mi vieja tenía plantas, pero no tenía especial atención con ellas. Pero cuando en el balcón terraza empezamos a poner, pusimos plantas, las empecé a atender, a cuidar, cuando vino la primera mudanza, vino el gran dilema. Las dos cosas que teníamos que acarrear, la casa era diminuta, tenemos que acarrear dos cosas, libros y plantas. Los libros son exactamente lo mismo que las plantas, te acompañan toda la vida, salvo que quieras deshacerte de ellos. Entonces empezamos a buscar un departamento que tuviese capacidad, además para mi hija, que acababa de nacer, departamento más grande, buscamos departamento con balcón terraza. El segundo fue también con balcón terraza. Era chico, agregaba una habitación, pero mantenía esto. Y empezamos a mover las plantas. El tercero, que es donde vivo todavía, en Villa Crespo, fue exactamente lo mismo. Buscamos balcón terraza. Sabíamos que necesitábamos ese espacio para compartir con las plantas. Y tener las plantas, cuidarlas, pero además, por supuesto, las plantas no son un adorno. Las plantas te acompañan, las plantas tienen una función en la casa. No son simplemente mirarlas. En mi caso, que soy escritor, escribir un rato y salir a meter las manos en la tierra es una especie de complemento natural muy sano y, en mi caso, muy rendidor. Así que, equipo que gana no se cambia. Si escribís una obra alrededor de las plantas, decís, bueno, la otra vamos a seguir haciendo alrededor de las plantas. Bueno, con el paso de los años, ya hace 23 años, construimos esta casa, justo en el 2001, justo antes del Gran Quilombo, y metimos todos los ahorros en esta casa. Y entonces acá vino a parar todo, buena parte de las plantas de allá y, por supuesto, cada una de las plantas que está acá, que las fui poniendo con mis manos. ¿Vos trajiste las plantas de allá para acá o viniera un camión con las...? Algunas las fui trayendo, otras las mandé. En general siempre traía plantín o planta chica que podía entrar en el auto. Pero después te voy a mostrar. Tengo uno de los árboles más impresionantes que tiene este jardín, que es un matapalo, afanado orgullosamente del botánico, un plantincito que estaba creciendo en un barro que habían sacado. Hoy es un árbol de ovino en una bolsita de supermercado y hoy es un árbol a la altura de los pinos. Volviendo a eso, vos estás a favor entonces de... Porque hay gente a veces cuando yo subo videos, yo soy también de la gente que dice para mí está bien, estás multiplicando vida, estás multiplicando una planta, pero hay gente que dice no, estás robando, está muy mal. ¿Qué...? A ver, ahí aparecen dos temas. Primero aparece el tema de las nativas. Por un lado, si está bien o está mal. Yo me cuido. En algún momento, por ejemplo, había traído árbol de ligustro y cuando me empecé a dar cuenta que el ligustro era peligroso, empecé a talar el ligustro. Es decir, lo que hice es dejarlos en tocón y transformarlos en arbusto. Por lo tanto, el arbusto yo lo puedo controlar. Yo puedo controlar que no reproduzca, lo tengo. Ahí sí se vuelve exclusivamente de vista. Luego está el tema de plantas. Bueno, por supuesto, no entro en los jardines a afanar. Pero ahora te voy a mostrar, tengo allí dos plantas recuperadas de caminatas de acá de los alrededores, tiradas en los basureros. Los basureros aquí, los lugares, se llaman los basureros lotes donde los jardineros tiran a veces las podas. Si uno mira con detenimiento, encuentra unas plantas preciosas. Por supuesto, yo a eso lo entiendo como recuperación y lo hago con mucho gusto. Luego, ocasionalmente, por ejemplo, esto del botánico. Había un laguito, habían desagotado el laguito y habían sacado todo el barro del lago y lo habían tirado en un costado. En el barro del lago es inevitable que crezcan cantidad interminable de plantas que no sabes qué es. Simplemente observé que había una que me gustaba la hoja, entraba en mi bolsillo, no tuve ni siquiera nada. La cinta, la saqué y la guardé. Plantas que están naturalmente condenadas al camión. Y en ese caso fue una elección preciosa. Con Mónica, con mi mujer, siempre jodemos con lo mismo. Y es, Mónica me dice, cartún, los drones, los drones, cartún. Claro, vengo con una planta, me dice, ¿de dónde la sacaste? Me dice, me veo un baldío. Sí, pero en un baldío. Está la cámara de la casa de enfrente. ¿Qué me van a decir? Me metí en un baldío y recuperé en una plantita. Ahora iban a venir, los basureros le iban a cargar y le iban a tirar. No, pero afanar de... No, pero es una cosa un gajito y otra llevarse una planta. O sea, para mí, si es un gajito, semilla está bien. No, no, naturalmente. No te vas a llevar una maceta. Afanar una planta es un acto punible. Pero gajitos... Prenden mejor, aparte de eso. Prenden mejor. Por favor, yo camino todos los días, siempre entre una y dos horas. Es inevitable, en un bosque, que no te vayas encontrando continuamente algo tentador. Y una planta que se cayó, algo que cortaron. O a veces, en la propia poda, un gajo que vos lo ves y decís, está fresco todavía, un poco de enraizador, un poco de humedad. Y después, cuidado con buena tierra, que es algo que también uno busca por todos lados. Sobre todo en estos lugares arenosos, uno siempre está buscando en qué lugar algún depósito vegetal creó buena tierra. Bueno, yo tengo localizados varios. ¿Dónde voy? Y puedo sacar sin problema algún baldecito. Y acá, ¿cómo fue? Bueno, vos te mudaste, hiciste la casa. Tenías acá, en ese momento, la arena, ¿no? Con los pinos, digamos. Nada más. Sí. ¿Cómo empezaste a pensar el jardín un poco? ¿Dónde empezó? ¿O pensaste la casa en función del jardín ya de primera o no? Mira, en principio, compramos un lote grande justamente porque, digo, este es un lote dentro de Cali, lo que se llama un lote grande, un lote de 1.600 metros, justamente pensando en eso. Podrían tener un jardín, pero por supuesto, un jardín que se adaptase a la hipótesis de bosque, que eso es algo que normalmente no se hace. Si vos mirás alrededor en las construcciones, lo que vas a ver es, no hay la cantidad de árboles que hay en esta construcción. O mirás alrededor, vas a ver vacío, 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 y este lote mantiene todo. Tanto es así, yo mantuve álamos, ahí tienes un álamo retorcido que me encantó, me parecía, yo lo miraba y decía, parecía el jardín japonés. Lo guardo, lo podo, lo conservo. Yo mantuve todo. Entonces, lo que hice fue un muy buen, dos muy buenos consejos que me dio el arquitecto que hizo la casa. Aprovecho a hacerle un homenaje, murió hace poco Gustavo Maneiro, que había estudiado paisajismo y la tenía clara y le gustaban mucho las plantas. Me dio dos consejos fantásticos. Lo primero que me dijo es, colocá césped en todos lados, cuestión de que vos lo puedas caminar. Solo te vas a dar cuenta de los lugares donde el césped agarre, donde el césped no agarre. Y donde no agarre, vos ya sabés que tenés un lugar para hacer canteros, para hacer caminos. Después, la hipótesis del jardín japonés que se hace caminando. Cuando empezás a recorrer el lugar, tus propios pasos te van dando puntos de vista, pero también te van dando lugares donde no tiene ningún sentido mantener un césped, porque justamente es camino. Entonces, a lo mejor pones ahí un quebracho o dejas minocha. Sí, o hay que tenés más sombra, capaz que pusiste las hiedras. Exactamente. Vos ves lo que va creciendo. El segundo consejo precioso que me dio, y que yo lo uso tanto para la jardinería como para la escritura, es jardinería en lote propio, paisajismo en el del vecino. Donde vos tenés, como en este caso, un lote baldío al lado, si el lote baldío no te crea un buen fondo, nada de lo que vos pongas, digo, todo como en la escritura y como en el teatro, todo es fondo y forma. Vos podés crear forma, pero si no tenés un buen fondo, cualquier cosa que proyectes, no. Bueno, ese lote es un lote en el que trabajo tanto como en este. Lo mantener esa selva, lo mantener eso selvático, es un trabajo también. Y lo demás fue caminarlo, caminarlo. Este es un terreno caminado. Por supuesto, plantas que pones no prosperan, las sacás, las pones en otro lado, a veces se secan. Vas a aprender, el jardín te enseña. Entender que el propio jardín te va enseñando. Hay algo donde vas viendo con mucha claridad lo que sí y lo que no. Yo creo que, a veces se dice hacer un jardín. Yo creo que el jardín no se hace, el jardín se vive. Diseñar un jardín, vos podés diseñar un jardín, pero la verdad, el diseño es siempre una especie de hipótesis. Es como cuando yo imagino una historia y digo, uy, mirá qué linda va a ser. Cuando me pongo a escribirla, digo, pero no puede ser, necesito 25 personajes y esta obra tiene que tener tres. Esta obra, si yo la escribo tal como me la imaginé, va a durar cinco horas y nadie la va a ir a ver. El jardín lo mismo, tenés que vivirlo. El jardín se hace a sí mismo. En escritura, nosotros tenemos un concepto que es lo autopoyético. Autopoyético significa algo que se hace a sí mismo. El jardín es autopoyético. Vos podés diseñarlo, pero lo que vos diseñes, inevitablemente, cuatro o cinco años después, vos vas a empezar a ver las zonas de fracaso. Si no aceptás la hipótesis de modificarlo, el jardín va a estar horrible. Si vos lo aceptás, el propio jardín te va mostrando. Por supuesto, hay cosas que, no sé, yo estoy invadido de helechos. Los helechos, inevitablemente, los tengo. Pero eso lo pusiste vos, ¿no? Lo fuiste poniendo y... A ver, puse un vecino de enfrente que tenía helechos, me dijo, Mauricio, son carne de perro. Pero usted busque dónde y se va a llenar de helechos. Hace 25 años, una plantita de helechos que puse adelante empezó a reproducir. Y en este momento, fíjate, donde mires, yo tengo este lecho zarrucho. Por supuesto, es invasivo, por lo tanto, hay que atenderlo. Las cañas, las cañas son un peligro. Ahora, esta, por ejemplo... Sí, estaba viendo, está saliendo ahí. Pero es que, ¿sabés qué pasa? Salió entre tres rocas. Saqué todas, pero esta salió entre tres rocas. Una caña que sale sola entre tres rocas, la dejé. Pero encontré también variedades que no son invasivas. Caña amarilla, no recuerdo, tienen un nombre relacionado al color amarillo, pero ya no me acuerdo cómo está. Estas, por ejemplo, no son nada invasoras. Estas las podés tener. De hecho... Es más delicada la hoja. Sí, pero de hecho esta tiene muchos años y ni siquiera tiene renuevos. Digo, los renuevos son pegaditos al propio terrón. No se estira. Y después hay una caña oscura, una caña negra, que también es poco invasiva. Y después está la caña enana, no sé si viste, pero esa queda chiquitita. Exactamente. Esa también es linda para maceto, para tener un lugarcito chico. Exactamente. Es linda. Hay un consejo medio bizarro, pero que es verdad, que no sé si sabía que la orina humana es un gran fertilizante. La otra cosa, pero no es tan nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes. De hecho, en Europa hay varios países que empiezan, no sé si comprarlo, pero empiezan a usarlo para los campos y lo están haciendo tipo pastillitas, tipo el triple 15, con la orina. Bueno, eso lo brega, o sea, fósforo, o sea, te da unas floraciones. Yo lo he probado en algunas plantas. Mira, otra de las advertencias del dron de mi mujer viene de la hipotesis, que yo me la paso meando todas las plantas que son de sustrato ácido. Claro. Todas las plantas que yo sé que necesitan, esas tienen pinocha cortada y hay que mearlas. Efectivamente, sí. Aquí no sería nada tan raro, porque bueno, porque hay algo bucólico mear contra un árbol. Lo hago en Buenos Aires en mi balcón de raza. Tengo una regadera a la que puedo, voy adentro, meo, la mezclo con agua en su proporción y riego, y efectivamente es un fertilizante extraordinario. Es increíble. Es que en realidad la naturaleza es eso. Todo, viste, un círculo que todo vuelve. Lo que pasa es que lo hemos cortado ese círculo, pero si empezamos a aprovechar eso... Sí. Yo a veces te digo, cuando me preguntan, digo, ¿qué fertilizante natural? Digo, bueno, la orina. La cual. La cual. Y después, por supuesto, aquí es muy fácil preparar mezclas fértiles, porque vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, tenés pinocha, tenés desecho, en cualquier baldío que te metas vas a encontrar restos para cortar. Yo hago mucho eso. Cuando tengo que poner una planta de buen porte, el pozo siempre es mucho más grande que el tamaño del terrón y relleno con desecho vegetal. Mucho desecho vegetal, en la hipótesis de, bueno, tiene un par de años, por lo menos, en los que se va a alimentar de ese propio desecho. Y ahí, Mauricio, ¿alguna planta así, bueno, esto que hablabas de las mudanzas, que es como una planta medio cábala, una planta tuya, que vos decís, te la llevo del lugar al lugar de... ¿Tenés alguna planta...? Mirá, la tengo, pero no está aquí. Yo soy amante de... Estoy tratando de recordar el nombre. Es Azucenita del Río, pero no me puedo acordar. Sefirantes cándida. Es una planta... El primer plantín me lo traje en los años 80 de Martín García. Caminando por la isla Martín García, vi al costado de un charco y lo traje y lo reprodujo. Y en Buenos Aires tengo cantidad enorme, me la paso regalando Sefirantes cándida. Acá no la traigo porque se la morfan los caracoles. Es una especie de tentación para los caracoles. Dice, me la pasaría gastando mucha guita en cebo de caracoles para mantener algo que solamente cuando llueve en verano da flor, acá se perdería. Pero esa, por ejemplo, esa es mi planta preferida. Y después lo que quiero mucho son justamente las plantas que recuperé. Por ejemplo, salí a caminar, lo habían cortado, lo habían talado y lo habían tirado. Yo dije, tiene que agarrar, tiene que agarrar. Y lo traje, esto fue durante pandemia. Entonces, ¿cómo no vas a querer tanto una planta? Esa planta que estaban a punto de cargarla en el camión del basurero y de pronto la ponés, le encontrás el lugar. Traje dos. La otra la había puesto allí y no agarró. Entonces, son plantas que uno quiere especialmente. Luego, pasa como con los hijos. Vos tenés un hijo chico, cuando tengas más de uno te vas a dar cuenta. Uno siempre tiene una especie de atracción muy fuerte con el hijo más chico porque es el que tiene en brazos. No es que querés menos, es más grande. Pero el más chico lo tenés en brazos. Entonces, hay algo donde la relación es una relación muy profunda. Con las plantas pasa lo mismo con las que tenés cerca. Yo construí este jardín, digo, como siempre, en la comodidad de lo que se ve, tiene más detalle. Lo que está cerca tiene más detalle. Un cerca y un lejos. Entonces, las plantas que están cerca son plantas que yo puedo cuidarles. Puedo mirar. Hay un caracol, se los saco. Vas a detalle, claro. Voy al detalle. Las demás se transforman más en fondo. Entonces, sí, por ejemplo, mi canterito de salvia o aquel que vimos, el otro que está ahí al lado. Las atiendo.